9 kilómetros dan para mucho en el ciclismo y exactamente esto es lo que ha sucedido en la contrarreloj del Giro de hoy que tenía 9 kilómetros. Un poco, el titular podría ser Van Der Poel salva la Maglia rosa y un escalador gana la contrarreloj. Este escalador es Simon Yates que bueno, yo creo que hoy se postula todavía más como un candidato firme a tratar de ganar la Corsa rosa y así que en el vídeo de hoy pues vamos a comentar qué ha pasado exactamente en la crono de hoy, analizar los resultados de los favoritos y pasar ficha y ver cómo lo han hecho cada uno de los candidatos a ganar este Giro de Italia. Se lo han hecho bien, se lo han hecho mal, qué ha sucedido con cada uno de ellos. Vamos allá chavales, mucho de lo que hablar. Yo soy Marc Figueras y esto es... ¡El Sello Ciclista! ¡Yepa chavales! Pues bueno, con vuestra edición en estos vídeos sobre el Giro de Italia vamos a arrancar el programa lanzando una pregunta que bueno, os invito a que todos vosotros respondáis aquí en los comentarios. Así sabremos qué opina pues el mundo del ciclismo. La pregunta es muy simple. Después de la victoria de hoy en la crono de Simon Yates, veis al británico más favorito para ganar la carrera. Lo veis más peligroso ahora tras la demostración de poderío que ha hecho hoy Simon Yates en un terreno que es la crono que no es el suyo. Es un buen contralogista, sí, pero su especialidad, su terreno donde es más habilidoso es en la montaña. Así que tras esta victoria que ha logrado en la crono, veis a Simon Yates más favorito para ganar el Giro de Italia que lo que pensabais ayer. Dejadme en comentarios chavales y también bueno, ya que dejáis un comentario os invito a que de paso ya pues le dejéis un me gusta al vídeo, que os suscribáis al canal. Si además queréis activar las notificaciones, pues mejor que mejor porque vamos a colgar muchísimo contenido durante este Giro de Italia. Y no quiero que os perdáis ningún vídeo, ya que tenéis también mi cuenta de Instagram por si queréis seguirme. Mucha gente lo aprovecha para tener pues un contacto más directo, preguntarme cosas de tu a tu, así que bueno, os invito a que también me sigáis aquí en Instagram. Vamos a comenzar analizando la etapa de hoy donde en la previa, en la intro más bien dicho, os lanzaba un titular que era Van Der Poel salva el mayor rosa y un escalador como es Simon Yates grana la Contralog. Vamos a comenzar un poco comentando la victoria del británico, realmente asusta a Yates, pues es lo que vamos a un poco a tratar de despejar ahora mismo. Es verdad que Simon Yates ha ganado la etapa de hoy, no le ha quitado ningún mérito, pero en este Giro de Italia se analizamos la participación de Croners, de Contralogistas, es bastante pobre, así especialistas puros. Estaba Sobrero, el ciclista del Bike Exchange, compañero de Yates, que es el campeón de Italia, que bueno, sorprendentemente, le ganó el campeonato nacional contra el cronómetro a Filippo Gane el año pasado, no sé cómo lo hizo, y le hizo de trilero o algo, porque no me cabe la cabeza cómo Sobrero le batió y le robó la victoria del campeonato nacional a un especialista como Filippo Gane, pero los grandes nombres contra el cronómetro, que son, pues Van Aert, Stefan Kuhn, Evenpool, el propio Filippo Gane al que estamos hablando, como Casper Asgreen, estos son los especialistas número uno contra el cronómetro a nivel internacional, y ninguno de estos, bueno, Roan Dennis también, por supuesto, ninguno de estos se encuentra en este Giro de Italia. Por lo tanto, bueno, Yates ha hecho una crono espectacular, como ahora vamos a comentar, se ha salido, además le ha metido mucha ventaja a todos los favoritos en muy poca distancia, tan solo tenía 9 kilómetros, pero es de tener en cuenta que logra la victoria, pero no había ningún superespecialista. Estaba Sobrero, que ha hecho un buen tiempo, pero a la que han ido llegando los favoritos, pues no se ha caído hasta, lo tengo que apuntar, Sobrero, hasta la cuarta posición, y así como especialista más puro que tuviésemos en carrera, por supuesto que estaba Tom Dumoulin, que ha sido campeón del mundo de Contralog, pero vamos a determinar en los próximos días si está al 100% o no Dumoulin, que al menos a mí, no sé a vosotros, dejádmelo en los comentarios, me ha arrancado una sonrisa a ver su tercera plaza, ha sido tercero Dumoulin, por detrás de Van Der Poel y Simon Yates se ha quedado a 5 segundos, buena crono de Dumoulin, que parece que está a un gran nivel, la pregunta, yo tengo la misma, no se me ha despejado, después de que hoy hiciese una buena actuación Tom Dumoulin en la crono, va a aguantar las tres semanas, va a ser competitivo en la montaña sin ir más lejos, el año pasado Dumoulin fue capaz de quedar tercero en los Juegos Olímpicos de Contralog, contra los mejores especialistas del mundo, contra el cronómetro, pero después se ha visto que hasta el momento no ha demostrado que en la montaña sea capaz de volver a estar con los mejores. Lo vamos a ver en el Giro de Italia, él en los días de acercamiento al Giro, ante la prensa decía que él se había preparado para tratar de mínimo subirse al podio, que su idea era tratar de luchar la general, de momento va por el buen camino, pero vamos a ver si Tom Dumoulin va a estar para pelear la maglia rosa o no, vamos a ver si estará al nivel de 3 o 4 años atrás. Pero bueno, Yates gana la victoria, a pesar de que no estaba en los mejores contralogestos del mundo, lo que ha hecho hoy el británico ha sido sensacional, en una crono que era corta, pero tampoco era para escaladores, que no os penséis que ha ganado un escalador, pero la crono era más o menos una crono escalada, no, no, para nada. Era llana, sí que es verdad que el último kilómetro picaba hacia arriba, pero no era una crono tampoco para ciclistas tan ligeros como él, así que el rendimiento que ha mostrado hoy el británico es sensacional, y por supuesto que esto nos invita a pensar que está a un gran nivel cuando llegue a la montaña. También aviso para navegantes, no sé si a la gente que le gusta Yates le va a gustar esta información que voy a dar, la gente que sea más de carapaz de otros ciclistas quizás las voy a tranquilizar un poquito, yo aquí voy dosificando datos, os lo voy dando, y vosotros aquí vais a sacar vuestra conclusión, pero investigando también un poquito sobre Simon Yates, me acuerdo que en 2019, el giro que ganó Carapaz, pues él partía como uno de los grandes favoritos a ganar el giro de Italia, venía de ganar la vuelta el año anterior, así que era uno de los grandes favoritos a ganar la general. Aquel giro de Italia del 19 arrancaba con una crono también estilo la de hoy, se terminaba en un muro en subida, era también de 10 kilómetros más o menos, e hizo un gran registro la primera contra loco, quedó segundo por detrás de Roglic, pero también batiendo a especialistas como Dumoulin, batiendo a un Nibali que fue segundo al final, batiendo, os digo, a contra locoistas puros, fue segundo en el prólogo de aquel año, y después, poco a poco, a medida que iban pasando los días, pues se fue derritiendo el estado físico de Simon Yates y acabó pues, no entró ni en el top 5, así que, bueno, que hoy haya ganado, tampoco quiere decir que después en la montaña esté a un nivel más alto del que nos tiene acostumbrados. Vamos a ver, ya os digo, estamos muy, en un momento muy temprano del giro, vamos a ir despejando dudas, por ejemplo, el día número 4, en dos jornadas, donde se va a subir el primer puerto importante, así que vamos a ver. Que Yates está fuerte, lo tenemos que tener en cuenta. Si me preguntáis si después de la crono de hoy lo veo más favorito que hace una semana, mi respuesta es no. Mi duda con Yates sigue siendo la misma. En días inspirados es capaz de hacer auténticas burradas como lo que ha hecho hoy. Lo que ha hecho hoy Simon Yates es espectacular, un corredor de 60 kilos, ya os digo, rebajando el cronómetro de corredores como Dumoulin, que es mucho más alto y pesado, como Tullet, como Kelderman, como Tobias Foss, como Almeidas, que le ha metido, ahora vamos a ir repasando las diferencias, porque le ha metido tiempo absolutamente todo el mundo. Le ha metido, os digo, a Carapaz 28 segundos, es que en 9 kilómetros a Kelderman, que es un superespecialista, 17 kilómetros en 9 segundos, es que prácticamente no da tiempo a coger tanta distancia en tan pocos kilómetros. Es decir, lo que ha hecho hoy es una auténtica burrada. Y en la montaña, por ejemplo, el de los 10 que está inspirado, también es capaz de hacer auténticas burradas, sin ir más lejos. En el giro del año pasado también, Simon Yates fue un corredor que, en los 10 inspirados, pues soltó a Bernal, Bernal contaba con la ayuda de Daniel Felipe Martínez, y los dos Ineos, los dos colombianos, habló que, bien coordinados, no pudieron con Simon Yates en la montaña. Claro que después es un ciclista que, el punto débil, el talón de Aquiles que tiene, pues sigue siendo el mismo, haya ganado hoy la crono, o si no lo hubiese ganado, que es la regularidad. Que es capaz de hacerte grandes actuaciones, después tener un día malo, donde todo lo que ha ido, pues, ganando de tiempo en las últimas semanas, lo puede perder todo en una jornada negra, como dicen en Italia. Ya veremos, porque quizás también esta forma que está mostrando este 2022 nos puede indicar a pensar que este problema quizás lo puede resolver, dado que está a un nivel superior a otras temporadas. Vamos a ver. Pero yo no le pongo más favorito tras la crono de hoy que el favoritismo que tenía, bajo mi punto de vista, hace un par de días o una semana. Después, aparte de Simon Yates, pues también hemos visto grandes actuaciones, como las de Van Der Poel, que ha sido segundo, ha perdido tan solo 3 segundos en línea de meta. Voy a echarle un vistazo a la general. Sigue siendo el líder, con 11 segundos de margen, respecto a Yates, y 16 segundos con Tom Dumoulin. Y gran crono, la de Van Der Poel, en el vídeo de ayer. Me imagino que la mayoría de vosotros lo habréis visto, si no, os animo a que le echéis un vistazo. En la parte final del programa, pues, me mojaba y os comentaba si creía o no que Van Der Poel iba a ser capaz de mantener el rosa. Mi respuesta final fue sí. Al final, bueno, la acerté y os daba el precedente del Tour de Francia, que hizo ya una gran contraloja en el pasado Tour de Francia, Van Der Poel, cuando iba líder del Tour. Y el escenario de hoy era bastante parecido. Tenía que defender con uñas y dientes el liderato y finalmente, pues, lo ha resuelto con bastante margen. Es buena crono de hoy de Van Der Poel, que quizás, encima de la bicicleta, no tiene la postura más ortodoxa, más afinada, como un contralogista puro, pero es tan potente, tiene tanta fuerza que un esfuerzo de que han estado 10 minutos rodando, sin un esfuerzo de 11 minutos y 53 segundos, exactamente, este ha sido el tiempo de Van Der Poel, pues, se puede, ya os digo, puede mostrar un nivel altísimo. Así, ya para cerrar el vídeo, vamos a comentar el rendimiento individual de cada uno de los grandes nombres. Carapaz ha cedido 28 segundos, que, si nos paramos a pensar, es mucho tiempo, 28 segundos con 9 kilómetros, no nos vamos a engañar, no ha hecho una mala crono, él ha hecho, yo creo, una crona normal, pero es que, Yates se ha salido, pero igualmente, seamos realistas, 28 segundos en 9 kilómetros, perdón, es mucho tiempo, es perder mucho tiempo, pero, para mí, el favorito sigue siendo Carapaz, porque, cuando comparo Yates y Carapaz, veo que Richard es un ciclista que, bueno, es muy regular, que hoy te puede perder 28 segundos, pero es que queda mucha montaña por delante, muchos días, muchos días de dureza, y Carapaz es un ciclista que cuando, cuando realmente hace daño, es peligroso, es cuando llevamos ya 15 días de competición, tres etapas duras de montaña, pues ahí, cuando la fatiga empieza a hacer presencia en las piernas de los corredores, ahí es donde destaca Richard Carapaz, yo creo que estará, pues, sacando, ya os digo, asomándose las primeras posiciones durante bastantes días, pero a la que llegue la tercera semana, ahí es donde va a ser letal Carapaz, y es donde tiene que ganar la carrera el ciclista del Ineos, tiene la etiqueta del gran favorito, así que si quiere ganar la carrera, yo veo más un movimiento, ya os digo, en la última semana con las piernas de los ciclistas cansadas, como el estudio de Yates hace tres o cuatro años, iba del líder del giro, estaba dominando la carrera con puño de hierro, y fue en la última semana donde, de un día por el otro, pues, cayó de la primera posición a la, no sé, vigésima, o así, ahí es donde veo peligroso a Carapaz. Después, Kelderman, ha cedido 17 segundos, es que es tiempo, 17 segundos en 9 kilómetros, no lo encuentro mucho, pero, por ahí ha estado, en los grandes nombres, alrededor de los 15 segundos, Kelderman, 17 segundos ha perdido, Almeida, me esperaba un mejor tiempo de Joao Almeida, que ha perdido 18 segundos respecto a Simon Yates, una Almeida que me da la sensación, ya os digo, no he hablado con nadie del entorno de Joao Almeida, pero que, como lleva dos meses sin competir, ahora que llega el Giro de Italia, su última carrera fue la Vuelta a Cataluña, yo creo que a medida que vayan pasando los días, va a ir entrando más en carrera, va a necesitar unos días de adaptación, porque está compitiendo contra gente como Yates, por ejemplo, que estuvo corriendo hace muy poco en la Vuelta a Asturias, y está mucho más rodado, yo creo que Almeida, pues a medida que vayan pasando, yo os digo, en las jornadas, va a estar más competitivo, aunque, también tenemos que tener en cuenta que Almeida es potente en la Contralog, y hoy ha malgastado, tampoco porque no ha perdido tiempo, pero ha malgastado un poquito una etapa de sus características para echar más tierra de por medio respecto a ciclistas como Carapaz o como Miguel Ángel López, que les ha metido tiempo, pero menos del que yo esperaba, al menos. Después sorprendente también el nivel de Vincenzo Nibali, que ha cedido tan solo 19 segundos, moviéndose en tiempos de Kelderman y Almeida, veremos cómo está el ciclista de la Astana cuando llegue a la alta montaña, Bardet también buena crono a 24 segundos, Peyo me esperaba algo mejor, el registro de Peyo Bilbaume lo esperaba mejor, ha cedido 26 segundos, es un tipo que, por su morfología, es muy ligero, pequeñito, delgado, pero anda mucho en la crono, siempre lo ha hecho de maravilla contra el Colomero, me esperaba algo un poco mejor, quizás ha sido demasiado corta para él, un prólogo tan explosivo, él necesita más terreno para sacar a relucir todo su potencial, quizás ha sido esto, y como os decía, Carapaz a 28 segundos y Miquel Landa a 33, no sé si quedó primero por delante Landa o Superman, que no tengo aquí punto de su tiempo, Landa ha sido el 30 de la carrera, ha perdido 34 segundos y Superman López no lo encuentro, hay tantos nombres aquí, Superman López, vamos bajando, vamos bajando, yo creo que está por detrás de Carapaz, hay de Landa, sí, ha cedido 42 segundos, yo creo que más tiempo del que se esperaba, lo bueno que tienen los Landa y los Superman es que han perdido tiempo, pero los kilómetros que hay de contraloje en este giro son muy pocos y como mucho van a perder dos minutos, que es mucho para la poca crono que doy, pero ellos saben que como muy mal voy a perder dos minutos en la crono y después tengo mucha montaña para recuperar, así que bueno, siempre se tiene que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Bueno, esto ha sido todo lo que nos ha deparado la contrarreloj de hoy chavales, dejadme vuestros comentarios, responded las preguntas que os he lanzado o vuestra reflexión sobre esta jornada 2 del giro de Italia y nos vemos en los próximos programas. Chao ragazzi.